Me tienen idea, porque a los que mandan no les cabre este o Porque despreciando las huellas ajenas Se abre el camino para ir donde quiera Estamos todos filmados Muy bien ¿Qué tal amigos? Un gusto de estar en contacto con ustedes Algo caracteriza a la cleptocorporatocracia Y es su metodología criminal Vamos a ser más sencillos en el vocabulario Las grandes corporaciones son esencialmente coimeras Ahora quedó claro Y las grandes corporaciones Se unen estratégicamente para poder comandar el mundo A su gusto y ganas Es decir, coimeando Corrompiendo gobiernos Vaya que América Latina Con sus gobiernos progresistas Progresistas Ultracorruptos Lo saben El que tenga alguna duda Tiene abundante literatura Si se pone a estudiar el caso de Odebrecht O sea, el Lavallato O de lo contrario Comienza a seguir las investigaciones del doctor Salle En lo que tiene que ver Con la gran corrupción De los gobiernos del Frente Amplio Con una peculiaridad Los gobiernos del Frente Amplio Que tomando el ejemplo De los otros gobiernos corruptos Armaron la maquinaria De impunidad judicial Poniendo a la cabeza Ni más ni menos Que al organismo Creado inconstitucionalmente Por el Frente Amplio Con la colaboración de blancos Colorados e independientes Para que todas las denuncias Que buscan preservar Al uruguayo Que buscan preservar al país Terminen en el archivo Es decir La situación de corrupción del Uruguay Fue perfeccionada Frente a la de Argentina La de Perú La de Brasil ¿Verdad? La de Paraguay El Frente Amplio Se esmeró Armó mejor El crimen Y la inmoralidad Y además Tuvo el apoyo De blancos Colorados E independientes Estos mismos Políticos De la falsa Y demagógica Oposición Fueron los que facilitaron Esa ingeniería jurídica Por la cual Al pueblo uruguayo Se le puede Saquear Abiertamente Y además de saquear Abiertamente Y si por si eso fuera poco Demostrando El grado De docilidad Que tiene el uruguayo El saqueador O mejor dicho Los saqueadores Salen a los medios De comunicación A dar cátedra A dar cátedra De moral Cátedra De déficit fiscal Cátedra De administración Cátedra De inmoralidad En el manejo Financiero Si estaremos Amansados Los uruguayos Como para que pase Este tipo de cosas Y para que en los grandes medios De comunicación No se escuche Este discurso Que es casi Casi Único Una voz En el medio Del Atlántico Ahí Donde nadie Puede escuchar nada El tema Escogido Para el día de hoy Era Y es Mejor dicho Los largos Tentáculos Del presidente Tabaré Vázquez En sus negocios El de él El de sus familiares El de sus cortesanos amigos El de sus compañeros de logia El de aquellos funcionarios Que en otros gobiernos Le hicieron Grandes favores De eso se trata Amigos Lo que yo voy a decir En esta audición No es nada Nuevo Ustedes van A internet Y tienen Trabajos De búsqueda De búsqueda De semanario De brecha El muerto El diario El observador El país La república Es decir Está todo ya Absolutamente Dicho Está todo Archivado No podía ser De otra manera Si no ya Habría tenido Tenido juicio Político Pero ¿Dónde está Entonces Dónde radica La importancia De esta audición? En la Exégesis En el análisis En la profundización De la estrategia jurídica Que es así No está dicha En esos medios Que he aludido A nivel internacional Amigos Y para que las grandes Corporaciones Puedan coimear Abiertamente Impunemente Tuvo que darse un proceso Un proceso global Que consistió En ir deprimiendo Desvalorizando Hasta que Al final Se produjo La extinción Del derecho público Derecho público Amigos Que es La base Filosófica Los cimientos De la república Es decir De esa forma De organización Social Por la cual Los ciudadanos Escogen Representantes Pero esos Representantes Tienen Una forma De actuar Absolutamente Controlada Normatizada Con institutos Y mecanismos De recíproco Control Sistemas Para dar Cuenta Como tiene Que dar Cuenta El Mandatario Al Mandante El representante Al representado Porque De eso Se trata De un sistema Republicano Representativo Claro Cuando usted Tiene muchos Controles Que los puede Evadir Y que de hecho Se evadió En el pasado Porque yo no estoy Reivindicando Un pasado De pureza Un pasado Sin corrupción No, no A ver Yo quiero Recordarles Blancos Y colorados Fueron expulsados Del gobierno Por corruptos A no olvidar Yo La semana que viene Cumplo 59 años Tengo memoria Viví esa época Formé parte De un hogar Politizado Donde se discutían Estos temas Fueron expulsados Por corruptos Después vino La dictadura Militar Que utilizó El terrorismo De estado Para robar También al pueblo Uruguayo Nos saqueó Y el que Osaba decir Que el régimen Militar Corrupto Y torturador Estaba robando Lo mataban Punto Desaparecía Lo torturaban Era el sistema Del miedo Del terror Eran los militares Al servicio De las grandes Corporaciones Americanas A no confundirse Lo que está Haciendo hoy El Frente Amplio Lo que está Haciendo hoy Tabaré Vázquez Era exactamente Lo mismo Que hacían Los militares Trabajan Para los mismos Amos Como en el pasado Lo hicieron Blancos y colorados Entonces ustedes Me dirán Explíqueme doctor A qué se está Refiriendo Me estoy refiriendo A que existían Mecanismos De control Que eran Virlados Sí, claro Que eran Virlados Pero La entidad De las maniobras La extensión De las maniobras La penetración Privada En la estructura Estatal No era Tan grande Desfachatada Grotesca E impune Como es En la actualidad Los grandes maestros Del derecho Que yo estudié Que los académicos Veteranos Estudiamos Que hoy ya no existen Que hoy ya no se mencionan Ahora vienen Los académicos Nuevos Vienen los académicos De la globalización Vienen los Jorge Díaz A decirnos Que todo aquello Que nos enseñaron Grandes maestros Como Jiménez de Arechaga Como Sayaguez Lazo ¿Verdad? Por mencionar Dos vinculados Al derecho público Muy importantes No existe No sirve Que los procesalistas Como Carneluti Por mencionar Un internacional Un Arlas Moretti A nivel nacional Crearon Una porquería Y nos viene Díaz A decir que La gran creación Del derecho procesal Está en los Estados Unidos De Bush De Obama De Trump Esos gobiernos Que tienen legalizada La tortura Como método De interrogación A ver si entienden bien El fiscal general Inconstitucional Que yo digo Que está a la cabeza De la maquinaria De impunidad Que quede bien claro Vamos a repetirlo Para que no haya dudas El doctor Sayaguez Dice que El fiscal general Inconstitucional Del Uruguay Hombre del Frente Amplio Y de los Estados Unidos Está a la cabeza De una maquinaria De impunidad Que tiene por objeto Archivar Todas las denuncias De corrupción Del gobierno Del Frente Amplio Y fue puesto Por blancos colorados Frentistas E independientes Bien Así de claro Nos dice que El derecho bueno Es el derecho americano Es el que tiene Guantánamo Con presos Sin sentencia Durante el tiempo Que quiera Que meterle la cabeza En un balde Con inmundicias Hasta que el tipo Confiese Es un método Pero muy necesario Según lo ha dicho Trump Eso Es lo que Traerías La suprema Corte de justicia Con un Pérez Manrique Hombre del Frente Amplio Propuesto por Tabaré Vázquez Siendo ministro De la suprema Corte de justicia Para que ocupe La corte electoral Cuando se jubile De juez Ese es el derecho Que nos trae De ahí viene Ese derecho De ese país Y los académicos Actuales La mayoría De ellos Acomodados Y lisonjeros Lisonjero Quiere decir Alcahuete Este Están de acuerdo Y uno Que ustedes me ven Gracias a la cámara De Mateo Ya Está guinando Pelo blanco Sin pelo En el medio No se va a comer Ese tipo de cosas Sin decir Sin decir las cosas Como son Y tiene Estas audiciones Y estos videos Maquinaria de impunidad Pero por supuesto Díaz A nivel internacional Papeles de Panamá Fue un escándalo Que volteó Primeros ministros Volteó Grandes Este Funcionarios Y acá en el Uruguay Acá en el Uruguay Se sepultó Todo Hay una justicia De crimen Organizado Que es una especie De cementerio Central Al que llegan Los Sepelios De lujo Claro Los sepelios De los que tienen Vinculación Al poder A ver Javiercito Vázquez Javiercito Vázquez Delgado El hijo Del presidente Tenía papeles De Panamá Miguel Brechner Tenía papeles De Panamá Uno Se benefició Con un contrato Con el fondo Artigas Bolívar Que los dos Se deben de estar Retorciendo En la tumba Bueno Artigas no Porque está quemado Pero Igual Lo que sea de ellos Yo no soy creyente Por eso no debería hablar Del espíritu Pero a los efectos De esta audición Me sirve Los espíritus De ellos Si es que existen Deben de estar Con una Recontra Calentura Porque se utilice Ese nombre Para después ver Que esos fondos Se utilizaron En negocios Aparentemente Criminales Y por qué yo tengo Que decir Aparentemente Criminales Porque si no digo Aparentemente Criminales Después van a ver Ustedes un video Del doctor Salle Bailando en tanguita En una Celda del Concar Si No se rían Como lo vimos Todos Se viralizó El video De los muchachos Que decían Que era de Kutsa Obligados A bailar En tanguita Eso lo acabo De agregar A la justicia Ordinaria Al juez Gustavo Iribarren Que el otro día Me encontré En un ascensor Y le dije Gustavo Mirá que te agregué Las fotos De los que estaban Luchando Como en la época Medieval Con lanzas Y te pido Que agregues Que pidas Grabación Del video Donde aparecen Bailando en tanguita Obligados Por supuesto Forzados Por eso tengo que decir Aparentemente criminal ¿Por qué? Porque Inclusive fueron archivados Las denuncias Que hizo Abdala ¿Verdad? Por los negocios Con Venezuela Fueron archivados Por el fiscal Percivale Que actualmente Volvió a ser fiscal ¿Recuerdan cómo fue El tema Percivale? Percivale Era el fiscal En la denuncia Del doctor Salle Por la ley Peirano ¿Se acuerdan De los peiranos? De ellos banqueros Que tuvieron problemas Legales Y que habían escogido A Gonzalo Fernández Socialista Del fin Del proceso Progresista De Tabaré Vázquez Canciller Secretario De la presidencia Abogado De la secta MUN Yo digo la verdad La gente puede pensar Que yo le tengo envidia Al doctor Gonzalo Fernández Todo lo contrario El doctor Gonzalo Fernández Es el tipo de abogado Que se merece La sociedad uruguaya Es más Voy más lejos Es un crack Gonzalo Fernández Es un crack Se lo reconoce El doctor Salle Fíjense Si será crack Abogado De la secta MUN Con cartel De socialista La secta MUN Puso 5 millones De dólares En el plan Cóndor Y otro tanto En el plan De América Central Para matar Izquierdistas El individuo Es abogado De la secta MUN Fantástico Antes había sido Abogado Asesor De la dirección Nacional de turismo En la dictadura militar Luego Como abogado De la secta MUN Y siendo secretario También de la presidencia De la república Sus clientes Eran deudores Millonarios Al estado uruguayo Y él logra Claro Desde la secretaría De la presidencia Que el pueblo uruguayo Termine pagándole A la secta MUN 28 millones Y medio De dólares Por el tema De Cerro Freeport Bueno Si eso no es ser Un buen abogado Vaya Claro Es buen abogado Al mismo tiempo Que es secretario De la presidencia Y amigo de Vázquez Claro Y tenemos que recordar Otra cosa Que no solamente Es amigo de Vázquez Fue el abogado Penal de Vázquez Hay otro Gran abogado En el staff De Del doctor Vázquez Es el doctor Miguel Toma Actual secretario De la presidencia Miguel Era El director De jurídica Cuando Vázquez Allá por el 95 Tuvo lío Con Eduardo Este Salvia Y con Este Le Borne Porque Siendo el director Del instituto Del cáncer Le compró Sin licitación A Javiercito Vázquez A su hijo El software Entonces Todo el mundo Puso el grito En el cielo No hiciste licitación Le compras Directamente A tu hijo ¡Pam! En medio Sospechoso Pero En La Jefatura Del Ministerio De Salud Pública De la jurídica Estaba Miguel Toma Y el expediente No prosperó La verdad No prosperó Se archivó Y en la parte penal El abogado Fue Gonzalo Fernández Y tampoco Prosperó La denuncia penal Y el doctor Vázquez Salió Olímpico Y después De salir Olímpico De eso Además Fue Digamos El El elegido De la izquierda Para la transformación Ideológica Política Moral Que lo llevara Al gobierno Primero ganó En la intendencia Se reunió O se nutrió De un conjunto De colaboradores Que los tenemos Hoy En el gobierno Rosy María Julia No pitch Apesteguía Martín Felipe Martín Y muchos otros ¿Verdad? Y bueno Después Los fue distribuyendo En la superestructura estatal Y hoy Toma Es el secretario De la presidencia Y Gonzalo Fernández Fue el superministro Y Gonzalo Fernández Le decía Que Era el que había Presentado El proyecto De ley Por el cual Se podía anular El proceso A los peiranos En aquella Famosa actitud Gaucha Desinteresada De empatía Diría yo De El Senador Abreu Con los pobres Peiranos Que generaban Empatía Y presentó Le hizo la gauchada A Gonzalo Fernández Y presentó El proyecto Y hubo un tribunal De apelaciones Que pese A la barbaridad Jurídica En una sentencia Salvaje Ustedes dirán Doctor No utilice Esa terminología Está hablando De institutos jurídicos Importantes Hay que tener Respeto Me tienen Que tener Respeto Para exigir Respeto Las instituciones Tienen que Respetar Al pueblo A todos Y cada uno De los ciudadanos Y cuando usted Tiene una sentencia Que no la puede Presentar Ni siquiera Un estudiante Del primer año De facultad Usted tiene que Decirle al tribunal Esa sentencia Es una sentencia Salvaje Para el olvido Felizmente La Suprema Corte De Justicia Como no podía ser De otra manera Porque era imposible Sustentar Semejante Barbaridad La casó Y el proceso Continúa Salle Salle Denunció Gustavo Salle Que está hablando En la más Absoluta Soledad A la intemperie Total En Zunga Prácticamente Se presentó En la corte En Si Frente a la corte En la oficina De distribuidores De turno En la horda Y presenté La denuncia penal Y después De un expediente De un metro y medio De altura Empapelado A como diera lugar Una vista fiscal De 85 carillas Tratando De demostrar Que no había Delito Y archivar Bueno Papeles de Panamá Plan Saibal Hay tanto Para hablar Mossad Fonseca Plan Saibal Contratos médicos Pero Antes que me olvide Antes que me olvide Quiero ir A la ley 19.209 Porque ahora Yo recuerdo Que en el twitter Había puesto Una imagen De una tortura Medieval Consistente En el Empalamiento Para el que no sabe El empalamiento Es Introducir Por el orificio Del ano Un palo A la víctima Hasta Que Obviamente Daña Todos los órganos Y muere Muere por desangración Muere por Por el Yoc Multifuncional Que puede Ocasionar Semejante agresión Interna Y yo ponía La imagen Entonces De un Empalado Como la imagen Del pueblo Uruguayo A raíz De la ley Del frente Amplio Impulsada por Mujica Y profundizada Por Vázquez ¿Por qué Es una ley De empalamiento Del pueblo Uruguayo? Porque es una ley Que deja Totalmente Esclavizado A merced De los Delincuentes Criminales Usureros Especuladores Narcotraficantes Banqueros No los Quiero mucho A los Banqueros ¿Verdad? No No los puedo Quedar Porque son Todo esto ¿Por qué Nos deja Merced A esa Esclavitud? Porque Violando La Constitución Lo Diga O no Lo Acepte O no Esta Corte De Justicia Como Pierdo Todas Las Inconstitucionalidades Hay dos Opciones O Soy Un Burro Ignorante Es Una Hipótesis Viable Es Posible Que Sea Un Burro Ignorante O De Lo Contrario Las Inconstitucionalidades Cuando Llegan A La Corte No Caminan Por Motivos Ajenos A la Técnica A los Fundamentos Jurídicos Y Lo Explicaríamos Entonces En función De Su Condición De Órgano También Político Pero Lo Cierto Es que Inconstitucionalidades Confesadas Y Aceptadas Como El Servicio Descentralizado Fiscalía General De La Nación Fueron Rechazadas Por la Corte Con Argumentos Que Los Podemos Desarrollar En Alguna Otra Audición Pero Fueron Rechazadas La Ley 19.210 A La Vuelta De La Pausa De La De Los Compromisos Comerciales De La Emisora No Son A Uficiante Mío Que Quede Bien Claro Este Volvemos Con El Tema De El Empalamiento Al Pueblo Uruguayo Que Significa La Ley 19.210 Apoyada Por Todos Los Partidos Y Por El PIT CNT Los Espero Lo Que Tiene Que Ver Con La Gran Corrupción De Los Gobiernos Del Frente Amplio Con Una Peculiaridad Los Gobiernos Del Frente Amplio Que Tomando El Ejemplo De Los Otros Gobiernos Corruptos Armaron La Maquinaria De Impunidad Judicial Poniendo A la Cabeza Ni Más Ni Menos Que Al Organismo Creado Inconstitucionalmente Por El Frente Amplio Con La Colaboración De Blancos Colorados En Por Atocracia Y Es Su Metodología Criminal Vamos A Ser Más Sencillos Sencillos En el Vocabulario Las Grandes Corporaciones Son Esencialmente Coimeras Ahora quedó Claro Y las Grandes Corporaciones Se Unen Estratégicamente Para Para poder Comandar El Mundo A su gusto Y ganas Es decir Coimeando Corrompiendo Gobiernos Vaya que América Latina Con sus Gobiernos Progresistas Progresistas Ultracorruptos Lo Saben El que Tenga Alguna Duda Tiene Abundante Literatura Si se Pone A estudiar El caso De Odebrecht O sea El Lavallato O de lo Contrario Comienza A seguir Las Investigaciones Del Doctor Salle El Vago Me Tienen Idea Porque A los Que Mandan No Les Cabresteo Porque Despreciando Las Huellas Ajenas Se Abri Camino Para Ir Donde Quiera A partir De Este Vamos Todos Filmados Muy Bien Queda Con Usted Su Conductor Doctor Gustavo Salle Que Tal Amigos Un gusto De Estar En Contacto Con Ustedes Algo Caracteriza Al Aclepto Independientes Para Que Todas Las Denuncias Que Buscan Preservar Al Uruguayo Que Buscan Preservar Al País Terminen En El Archivo Es Es decir La Situación De Corrupción Del Uruguay Fue Perfeccionada Frente A la De Argentina La De Perú La De Brasil Verdad La De Paraguay El Frente Amplio Se Esmeró Armó Mejor El Crimen Y La Inmoralidad Y Además Tuvo El